Música Hola mía, ¿qué me diste? ¿A dónde vas? Buena mujer ¿A dónde? A la blanca A llevarle esto a la Tomasa ¿Y quién es la Tomasa? La Tomasa es la Miguel, la Mandruga Y la Mandruga soy yo Para hacer mi muestra ¿Y cuál lleva ella? ¿Y qué lleva? Sí Lo que tratamos de hacer Es que vean la cuestión lúdica De cómo los niños a través del arte Y en este caso del teatro Como una disciplina de las actividades artísticas Son parte indispensable En lo que es la formación integral De la educación de nuestros niños Y que a través de esta didáctica A través del juego Pueden aprender y desarrollarse El grupo siempre se ha planteado como objetivo El desarrollar habilidades y destrezas En nuestras niñas, niños y jóvenes Para darles estas herramientas Que ellos necesitan Principalmente para que sean mejores seres humanos Que se defiendan en la vida Para que tengan un criterio propositivo Y que sean agentes de cambio Y así después ellos quieren ser Actores, escenógrafos Diseñadores de maquillaje O de vestuario Pues entonces ya nosotros les decimos Cómo y por dónde ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!